Amigos de toda Venezuela, la marco tiranía acaba de utilizar una institución ilegítima para designar unos rectores. Aquí no se trata de que me den dos o me den uno. Pueden haber nombrado a Andrés Bello, que no fue así. Pueden haber nombrado a Fermín Toro, que no fue así. Es que cualquier designación que haga esa Asamblea Nacional es ilegítima, porque la fuente es irrita. Esa Asamblea es fraudulenta. Por lo tanto, aquí tampoco se puede decir no que ganó Zulano o ganó Zutano. No, aquí el que va a tratar de sacarle partido a esa jugarreta politiquera es la narco tiranía, porque divide, fractura, atomiza una conducción que tiene que tener coherencia y auténtica unidad. Quedan descubiertos los políticos de la bigamia. Esos que en el día son opositores y en la noche van y se dan a Mapuche con Maduro y sus continches. Pero algo bueno queda de esta coyuntura, que es que ya sabemos quiénes somos y con quién cuenta Venezuela. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es seguir adelante. Aquí nadie se rinde. Ahora más que nunca tenemos que hacer esfuerzos para edificar una auténtica conducción de la resistencia dentro y fuera de Venezuela, con estrategia, con coherencia, con disciplina, con ética, con organización, con un solo objetivo por encima de cualquier aspiración individual o grupal que no sea otra cosa que liberar a Venezuela. Vamos a hacerlo. Contamos contigo.